Y es que siempre esperaban en esta vieja hamaca, pero los juguetes que pedían nunca llegaban. ¿Qué le pides? Juguetes, ropa y zapato. Y un pastel también. ¿Vestido de pastel? Sí. Y también una piñata. Sin embargo, esta vez fue diferente. Esta vez el espíritu navideño compensó la espera y trajo un cargamento de juguetes, ropa y zapatos como nunca lo habían imaginado. Gracias por el vestido. Andrés se quedó sin palabras cuando vio este regalo extra. Má, mira, tuya. Gracias. También el sueño de Aslin, de conocer cómo era el sabor del pastel, se le hizo realidad. Vaya corazón, usted que quería comer pastelito, ¿no? Y no fue solo un pastel, fueron varios, porque poco a poco fueron apareciendo muchos niños que nunca habían experimentado la alegría de la Navidad. El deseo de los hermanitos Díaz se cumplió y como por arte de magia, el amor se multiplicó tocando a toda la comunidad, con una fiesta llena de piñatas, dulces y regalos. Maicenita bonsai fue la payasita que hizo reír a los niños. ¿Alguien? ¿He casado, viudo, divorciado, me he charrogado, atropellado? La fiesta duró toda la mañana y ahí estaban muchos de los que ayudaron, entre ellos las hermanitas boys, quienes viajaron desde los Estados Unidos para compartir con los niños. ¡Fueron muchas personas de noble corazón las que, sin esperar nada a cambio, decidieron compartir en el anonimato. Y todos pusieron ahí su granito de arena para que los niños tuvieran comida, piñatas, juguetes, ropitas y muchas cosas. Incluso, las láminas de la vieja vivienda fueron cambiadas por nuevas y ahora los niños pueden dormir en una cama confortable. Me siento contenta, porque ella no es la misma niña que yo conocí anteriormente. Ahora es una niña alegre, antes no, como el niño también. Ahora ellos, pues, son felices. La felicidad invadió la comunidad y los hermanitos Díaz vieron cómo sus sueños se hacían realidad, con una fiesta que jamás podrán olvidar. No hay nada como regresarle la fe a un niño. Una vez más, le damos las gracias a todas esas personas que, con su generosidad, su gran corazón, ayudaron a dibujar una sonrisa en el rostro de esos niños que habían perdido la esperanza, a conocer la alegría de la Navidad. Gracias. 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 Gracias.